Y quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a la señora alcaldesa de Bogotá para que suspenda las agresiones contra los jueces de la República, para que suspenda de inmediato la estigmatización a que viene siendo sometido nuestros jueces de control de garantías. Este fue el duro mensaje del presidente del Tribunal de Bogotá en representación de los jueces de control de garantías de la capital del país. A la alcaldesa Claudia López les dijo, o le dicen más bien a la alcaldesa, que deje de estigmatizar a los jueces y de hacerlos responsables de la inseguridad, de la criminalidad en la capital del país. La verdad nos sorprende porque no sabemos la señora alcaldesa de dónde está sacando las cifras. Repito, estas cifras son cifras oficiales. Son cifras extraídas del sistema de información de la Fiscalía General de la Nación. Varios días nuestros jueces estuvieron consolidando y conciliando estas cifras con los fiscales, con las unidades de coordinación de la Fiscalía. Con cifras en mano, el presidente del tribunal explicó en detalle cómo la cantidad de personas que son capturadas, no todas llegan ante los jueces de control de garantías. Más de 8 mil, por lo menos, al menos 6 mil quedan en libertad en la primera etapa. Es decir, cuando los fiscales reciben esos capturados de la policía y los fiscales analizan la situación, dicen, no, aquí no hay mérito para una captura y los van dejando en libertad. Luego, casi 2 mil o un poco más de 2 mil son presentados efectivamente ante los jueces y allí empieza otra etapa que, de acuerdo con el presidente del tribunal, pues sí se cumple por parte de los jueces, es decir, de imponer medidas de aseguramiento. Difestarle a ella y a todos los ciudadanos que el ejercicio de la función de nuestros jueces municipales de control de garantías se hace bajo el estricto cumplimiento de normas internacionales, de la constitución política, de la ley y de la doctrina que ha establecido nuestras altas cortes. Las cifras fueron recaudadas, fueron recopiladas por los jueces en un trabajo coordinado incluso con la Fiscalía General de la Nación para tratar de demostrarle no solo a la ciudadanía que no es responsabilidad de los jueces que muchos delincuentes estén en libertad, sino que hay una cantidad de personas que ni siquiera son llevadas ante estos jueces, es decir, que quedan en libertad incluso en la primera etapa, porque en criterio de los fiscales que reciben a estas personas capturadas, pues no se cumplirían los requisitos para seguir adelante en un proceso judicial. Esto, pues tampoco descartando que estas personas capturadas, pues siguen atadas a la investigación, es decir, que siguen vinculadas a los procesos y más adelante podrían ser objeto de condenas ejemplares. A esas manifestaciones y a la coyuntura en la que ella expresa esas opiniones, pero la única recomendación es que a la Administración de Justicia no se utilice como instrumento político. Las declaraciones del presidente del Tribunal de Bogotá surgen luego de los reclamos, de los reproches que ha hecho la alcaldesa Claudia López en contra de los jueces, o de pronto no en contra, pero sí atribuyendo responsabilidades sobre la delicada situación que vive la ciudad de Bogotá. El presidente del tribunal insiste que la alcaldesa se está equivocando, pues está mal informada o simplemente no tiene las cifras en la mano, que ya fueron entregados, lo dijeron acá desde el tribunal, al secretario de Seguridad del Distrito, Aníbal Fernández de Soto. ¡Gracias! ¡Gracias!